hola amigos quería hablarles de un estudio que fue realizado sobre un viaje realizado por un mamut lanudo que vivió hace 17.000 años y dedicarle este vídeo a los amigos que me han pedido que hablara sobre este grupo de proboscidios este animal durante 28 años recorrió una gran extensión de alaska investigadores trazaron el viaje de un mamut lanudo del ártico que durante sus 28 años de vida cubrió una extensión suficiente de alaska como para dar dos vueltas a la tierra en un trabajo que fue publicado en science científicos de austria china y eeuu reunieron detalles sin precedentes sobre la vida de este mamífero mediante el análisis de un fósil de 17.000 años de antigüedad procedente del museo del norte en la universidad de alaska al generar y estudiar los datos isotópicos del colmillo del mamut pudieron relacionar sus movimientos y su dieta con los mapas isotópicos de la región hasta ahora se conocían pocos detalles sobre la vida y los movimientos de los mamuts lanudos y este estudio ofrece la primera prueba de que viajaban grandes distancias no está claro si era un migrador estacional pero cubría mucho terreno apuntó en un comunicado un investigador de la universidad de alaska matthew woolen principal coautor del artículo visitó muchas partes de alaska en algún momento de su vida lo que es bastante sorprendente si se piensa en lo grande que es esta zona los investigadores de la instalación de isotopos estables de alaska de la que buler es director dividieron el colmillo de dos metros a lo largo y generaron unos 400 mil puntos de datos de tipo microscópico utilizando un láser y otras técnicas los análisis isotópicos detallados que realizaron son posibles por la forma en que crecen los colmillos de los mamuts estos extintos mamíferos añadían nuevas capas a diario durante toda su vida cuando el colmillo se partía longitudinalmente para tomar muestras estas bandas de crecimiento parecían conos de helado apilados ofreciendo un registro cronológico de toda la vida del mamut desde el momento en que nacen hasta el día en que mueren tienen como una especie de diario que está escrito en sus colmillos dijo pat druck en miller paleontólogo y director del museo del norte en eeuu la madre naturaleza no suele ofrecer registros tan cómodos y duraderos de la vida de un individuo los científicos sabían que el mamut murió en el talud norte de alaska por encima del círculo polar ártico donde sus restos fueron excavados por un equipo que incluía a dan man y pan grouse de eeuu que están entre los coautores del estudio los investigadores reconstruyeron el viaje del mamut hasta ese punto analizando las firmas isotópicas de su colmillo en los elementos estroncio y oxígeno que se cotejaron con mapas que predecían las variaciones isotópicas en toda alaska los investigadores crearon los mapas analizando los dientes de cientos de pequeños roedores en toda la región conservados en las colecciones del museo estos roedores recorrieron distancias relativamente pequeñas durante su vida y representan señales isotópicas locales utilizando ese conjunto de datos locales trazaron un mapa de la variación isotópica en toda alaska proporcionando una línea de base para rastrear los movimientos de los mamuts tras tener en cuenta las barreras geográficas y la distancia media que recorría cada semana los investigadores utilizaron un novedoso método de modelización espacial para trazar las rutas probables que siguió el animal durante toda su vida el adn antiguo conservado en los restos del mamut permitió al equipo identificarlo como un macho emparentado con el último grupo de su especie que vivió en alaska continental estos detalles proporcionaron más información sobre la vida y el comportamiento del animal por ejemplo un cambio abrupto en su firma isotópica su ecología y sus movimientos alrededor de los 15 años de edad coincidió probablemente con la expulsión del mamut de su manada lo que refleja un patrón observado en algunos elefantes machos actuales saber que era macho nos proporcionó un mejor contexto biológico en el que pudimos interpretar los datos isotópicos los isótopos también ofrecieron una pista sobre las posibles causas de la muerte del animal los isótopos de nitrógeno aumentaron durante el último invierno de su vida una señal que puede ser un sello de la inanición en los mamíferos es asombroso lo que hemos podido ver y hacer con estos datos subrayó el coautor clement batall investigador de la universidad de ottawa que dirigió el trabajo de modelización descubrir más sobre la vida de especies extintas satisface algo más que la curiosidad estos detalles podrían ser sorprendentemente relevantes hoy en día ya que muchas especies adaptan sus patrones de movimiento y sus áreas de distribución con el cambio climático el ártico está experimentando muchos cambios y podemos utilizar el pasado para ver cómo se desarrollará el futuro para las especies actuales y futuras tratar de resolver esta historia de detectives es un ejemplo de cómo nuestro planeta y los ecosistemas reaccionan ante el cambio medioambiental el otro día les contaba sobre animales que fueron encontrados congelados en el permafrost en siberia en alaska y bueno también fue encontrado un mamut congelado los mamuts lanudos fueron una especie que vivió durante casi medio millón de años en el hemisferio norte conviviendo también con seres humanos se extinguieron hace cerca de 4000 años muy poco tiempo realmente debido probablemente a la caza humana y al calentamiento global el estudio de estos animales comenzó ya a finales de 1790 y desde entonces se encontraron cientos de restos sobre todo en europa también mucho en rusia hace un tiempo encontraron una cría que estaba en perfectas condiciones de congelamiento únicamente con algunas lesiones en la piel y en la cola fue llamada liuva y desde entonces ha viajado por el mundo para ser estudiada y también vista por turistas a partir del año 2009 comenzaron a realizar escaneos en el cuerpo de liuva intentando conocer la causa de su prematuro fallecimiento se calcula que vivió hace unos 42 mil años y que tenía un mes de edad al momento de su muerte gracias a los estudios realizados por ejemplo en el año 2014 en el museo de historia natural de londres se descubrió que en su estómago todavía se encontraban restos de leche y de polen también había sedimentos en su trompa lo que sugiere que cayó en el lodo y murió ahogada se ha determinado que no falleció donde fue encontrada probablemente inundaciones la movieron del lugar antes de ser encontrada miles de años después aún así liuva es el espécimen de mamut mejor preservado en la historia liuva no es la única bebé mamut que fue encontrada pero si es la más pequeña y si es la que está en mejores condiciones por ejemplo croma es una cría que tiene unos dos meses y que fue encontrada en 2008 en las orillas del río croma en la república de sahaja estudios muestran que estaba tomando leche una hora antes de su muerte y se congeló rápidamente después de esto al igual que el yuba murió ahogada en el lodo se espera que con el análisis de estos mamuts se pueda entender lo que llevó a la extinción de estos enormes animales bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre la vida de los mamuts si les gustó les envío un fuerte abrazo y los espero otro día cuídense mucho